Es una sorpresa enorme y bueno, yo creo que es un premio a lo que es la labor de investigación de un grupo que tiene más gente, del que soy en este momento la cabeza visible. Yo creo que estamos en un momento apasionante porque vamos hacia un futuro en el que estamos dándonos cuenta de que tenemos muchas cosas buenas esperando, pero también que tenemos que cuidar muchas cosas por el camino. Y para mí, a veces lo digo, yo hace muchos años que empecé a trabajar en esto, cuando acabé la tesis y era un momento en el que la disciplina era interesante, pero no había mucha transferencia a la industria. Ahora vivimos una explosión de la inteligencia artificial que parece que es algo nuevo y que empezó ayer, pero ya empezó hace muchísimo tiempo. Empecé a trabajar en esto cuando acabé la tesis hace más de 35 años y era algo que ya estaba también en efervescencia porque hemos pasado un par de hibernaciones, pero la tecnología ahora yo creo que está ya madura y estamos en ese momento de intentar que sea ética, que esté al servicio de las personas, que no haya sesgos y que seamos capaces de desarrollarla para que nos ayuden. Bueno, la informática es una disciplina donde hay muy pocas chicas, aproximadamente sobre el 13% de los estudiantes en España de media son mujeres. Yo creo que estamos en un momento en el que necesitamos atraer más a las mujeres hacia la inteligencia artificial y hacia en general todo lo que es la tecnología, porque si no estamos ahí para diseñar las herramientas, las herramientas tendrán una visión solo masculina y yo creo que eso no es interesante para nada en el mundo porque tenemos que tener la visión de todos y también estamos perdiendo un talento importante. A mí me gustaría que Galicia fuese relevante en el mapa de Europa de la inteligencia artificial y que consiguiésemos tener un nivel de empleo alto y bien cualificado sobre tecnología en este rincón, porque yo creo que por primera vez no es tan importante estar en el centro de algo, te puedes mover gracias a las conexiones de red en cualquier sitio y creo que tenemos la oportunidad de hacer Galicia un sitio interesante, importante, que ya lo es, pero desde el punto de vista de la inteligencia artificial y de otras tecnologías.